El regreso tras dos años de pandemia de la COVID-19, del tradicional festejo mexicano del Día de la Candelaria, que se celebra este jueves con los tamales como protagonistas, se ha visto golpeado por el aumento de los precios y la inflación del maíz. Según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, el precio de los tamales subió durante los últimos meses entre un 22% y un 33%, un aumento de entre 3 y 6 pesos mexicanos. En México, se celebra el 2 de febrero el Día de la Virgen de la Candelaria, que marca la culminación de las festividades navideñas con una comida protagonizada por los tamales. Ariane Esquivel, del céntrico Estado de México, también está presente en todo el proceso de elaboración de los tamales, desde el cultivo del maíz hasta la venta del producto final. Sin duda una parte donde nos pega muchísimo son los insumos, sin embargo nosotros ya venimos con el enfoque agroecológico, entonces aunque se resiente y se sabe la necesidad de nuestros compañeros, a nosotros digamos como que pudimos solventarla porque ya estábamos en ese proceso de transición ya de prácticas orgánicas. Este año los mexicanos festejarán a la Candelaria con una inflación del 7.94% después de que en 2022 cerrara con una tasa anual del 7.82%, la más alta en lo que va del siglo. El maíz, fundamental para elaborar tamales y alimento básico en la dieta mexicana, fue el segundo producto que más contribuyó a la inflación el año pasado, según la organización económica México como vamos. 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 Gracias.